Música Un profesional, una profesional que se gradúa de una carrera acreditada lleva en su diploma un sello de garantía de calidad y a nivel internacional hoy se sabe que las mejores universidades y las mejores carreras tienen acreditación de sus agencias nacionales entonces cuando usted viaje, cuando usted busque otros horizontes cuando busque empleo, usted puede decir, yo vengo de una carrera acreditada si es en Costa Rica y la acreditación es del SINAES la entidad, si es una entidad pública, puede reconocerle a usted frente a otros candidatos que viene de una carrera acreditada como algo positivo que hay que valorar para que usted pueda ser escogido como el profesional que ocupe ese puesto y eso es fundamental para su futuro profesional El SINAES es una agencia oficial de acreditación amparada por la ley y eso significa que está autorizada para dar esta certificación de calidad y la ley autoriza la ley del SINAES a las instituciones públicas, por ejemplo a reconocerle, decíamos, esta procedencia de una carrera acreditada como algo positivo a una persona que quiere postularse un puesto pero además el SINAES fue la primera agencia de acreditación de América Latina acreditada por lenguaje, por sus siglas en inglés que es la red mundial más prestigiosa de agencias de acreditación entonces, si yo tengo la acreditación oficial del SINAES y siendo el SINAES una agencia a su vez acreditada se me abrirán las puertas en el futuro ¿por qué negarme ese derecho?